Dios aquí y en Sin Censura. Buenos días, Universo Sin Censura. Les saluda Gabriel Ríos. Es incontable el número de veces que se ha mencionado la palabra democracia a lo largo de siglos y en cualquier parte del mundo. Hoy en día parece que esa palabra democracia se la quieren apropiar todos los bandos políticos en pugna. Hasta la señora Zavala de Calderón solicitó que deje de definirse en términos de pueblo, al pueblo, dando a entender que actualmente se usa esa palabra como una manera de dejar fuera de la jugada a las clases medias y altas. Las personas en general y las privilegiadas en particular pueden tener un concepto peyorativo de la palabra pueblo. Es decir, entienden por tal palabra a lo vulgar, a la falta de educación, a la falta de urbanidad, a la pobreza material, e inclusive a lo folclórico. ¿Cuántas veces le dice una persona a otra este domingo me voy a pueblear? Dando a entender que tomará carretera para ir en calidad de turista, se visita algún villorrio, alguna comunidad, algún asentamiento humano, algún lugar patrimonio cultural de la humanidad que muy probablemente quede fuera de una ciudad mediana o grande. ¿Cuántas veces se menciona a ese político o a esa política le falta darse un baño de pueblo, implicando separarse de su posición privilegiada o de su teoría de escritorio y ponerse en contacto con una gran cantidad de gente sencilla y muy seguramente gente pobre? Entonces surge ante nosotros una gran conexión entre la palabra pueblo y la palabra mayoría. Y más grande aún, surge el argumento de que la democracia es el gobierno ejercido no tanto por el pueblo como una masa informe, sino por quienes constituyen a la mayoría de ese pueblo. ¿Dónde oír la consigna de que por el bien de todos, primero los pobres? No me acuerdo. Bueno, si admitiéramos este enfoque, podríamos contestarle a la señora Zavala de Calderón y a quienes representa o a quienes simpatizan con ella que la democracia es el gobierno ejercido por la parte del pueblo que representa a la mayoría. En Cascada caerían las conclusiones que ni la plutocracia ni la clase mediacracia son mayoría, aunque también sean pueblo. En la teoría sociopolítica se dice que el Estado es la conjunción de territorio, de población y de gobierno. Está claro que población y pueblo son términos equivalentes, a menos que algunas personas vengan de otro planeta y floten en el aire. Hace unos 50 años contaba el gran ingeniero y caricaturista regiomontano Abel Quesada, que en paz descanse, que acudió a un mitín en el viejo Chapultepec y le preguntó dos cosas a una señora de humilde vestimenta que ahí estaba. La primera, si valía la pena el mitín a lo que la señora contestó. ¡Claro! Es para bien del pueblo. Su segunda pregunta fue, ¿y usted señora forma parte del pueblo? La señora pasó del asombro a una mueca de disgusto y después de guardar silencio se alejó del lugar. Pidamos a la señora Zavala de Calderón que haga una encuesta en las capas sociales minoritarias para saber si sus integrantes se consideran ser pueblo. Excuso pronosticar el resultado de una tal encuesta y propongo, entre tanto, que se hable de mayoricracia en vez de democracia. Que tengan bonita día. Bueno, pues ahí tiene usted el comentario de Gabriel Ríos, muy interesante también siempre estos planteamientos que es aquí en Sin Censura. Y bueno, así como Gabriel, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo al 773-475-7214 y bueno, le pido al equipo que nos trae a mi...